Hola amigos, bienvenidos a Paranduliando con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. La parodia va a iniciar, claro que va a iniciar, porque ya estamos nosotros los que venimos a darles 30 minutos de que usted se olvide de todos los problemas, que nada más esté parodiando, que gane el certificado del Hotel Monte Campana y que aparte reciba información de todo lo que hacemos gracias al bingo, bingo multicolor, donde venir ya es ganar y también, para que usted, mi amigo, yo lo voy a invitar. Usted está en Santana, vive en Santana, quiere remodelar, quiere asesoría, quiere atención, ferretería y pisos a su lejos, borras, papá. Ahí le van a dar buena información para que usted reciba una atención adecuada y una información adecuada. También, usted tiene hambre en este momento. ¿Quiere comer mariscos, papi? ¿Usted quiere comer mariscos? Ah, tengo hambre de almorzar. No, no tendrías ganas así de... Uy, los mariscos. Un rice and bean, un rice and bean, papi. Sí, ya. Ah, pero bien hechito, Capeche. ¿Sabe dónde hay que ir? A Marisquería Catamarán. Sí, 50 metros norte. ¿De dónde? Sí, no, en, de la Iglesia del Carmen, exactamente, ahí en Iglesia del Carmen, en Heredia, en Heredia Centro. Ahí está, Marisquería Catamarán. Estamos esperando su llamada, 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a toda nuestra gente. Buenas tardes, ya comienza Faranduleando con... El Gordo. Aquí está el inconfundible hombre que le canta a todo el mundo, el Campeche. Nica, está conmigo. Aquí está, papi, escuche, escuche. Esta es la primera parodia, pero marque usted 22, 22, 23, 23. 23, 23. Le damos la bienvenida, ya comienza el vacilón. Tocando la guitarra, el Campeche, cantando el Gordo, regalón como canta el Gordo. Hoy lo pongo a cantar. Aquí estoy cantando, aquí estoy gozando, estoy con el Campeche en cambio actual. Faranduleando, faranduleando, faranduleando con el Gordo regalón. Por eso saludamos a todos los cumpleañeros, saludamos en su casa y un saludo muy sincero. Por eso es que lo digo, pues que hay que ser realistas. Y los que están contentos son todos los sapricistas. Están contentos, están contentos, ganaron tres, hay tres a cero. Están contentos, están contentos, ellos ganaron, hay tres a cero. Por eso están contentos, dicen que ahora están consagrados. Dicen que ahora están volando y que andan muy bien preparados. Por eso le digo, por Dios que no sea vago, le metieron tres a cero al equipo de Cartago. Oye Javier, oye Javier, ¿qué pasó Javier? Que ahora sí, se llevaron a Cartago y por eso andan contentitos, todititos los morados. Y por eso andan contentos, toditos los morados. A pesar de ser manudo, pues lo tengo que aceptar. Que la liga pulsiando apenas logro empatar. A pesar de ser manudo, pues lo tengo que aceptar. Que la liga la pulsiando para lograr empatar. ¡Qué bárbaro, sí! ¡Qué cosa! Y tenemos a Juan Diego en el control. Juan Diego es o Luis Diego. Juan Diego, Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo está? Juan Diego, el ser y está, está en los controles. Aquí está en Radio Actual el mejor controlista. ¡Súbe a mí! Está el niño Juan Diego, está bien sentadito, concentrado, esperando que usted haga la llamada. Por eso sí, él va a contestar. 22, 22, 23 debe de marcar. Por eso muy contentos, seguimos parodiando. Y la llamada de usted la seguimos esperando. Porque ahora comenzamos este día de semana y todo el que llame Papamonte Campana. ¿Para dónde pasen? Papamonte Campan, Pampana. Papá. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Anduleando con el Gordo. 107.1 FM.